Aquí tengo mi nueva bici acrobática Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y me encuentro aquí con José Hola chavales Bueno, vamos de camino al parque de Baro de Vivero, un parque en el que estuvimos ya Y bueno, lo que vamos a hacer allí es que he quedado con Hatim Un amigo que ya habéis visto en el canal, que tiene una bici de stunt Bueno, tenía una bici modificada, que era de mountain bike y la modificó él Pero, Julián trajo unas bici de stunt, de ser caballitos aquí, las trajo a España Que casi no habían, la ha conseguido por parte de él Así que, vamos a ver esa nueva bici, que es ya diseñada para hacer trucos y demás Y está muy muy guapa Y vamos a ver lo que se hace con ella y voy a probarla también Y bueno, espero que dejéis un buen like y compartáis el vídeo para máximo apoyo ¿Viste la bici? ¡Uy, la chavales! Bici acrobática con suspección Dios, chavales, mirad la bici que nos acabamos de encontrar aquí Una bici acrobática con suspección Más pequeña que la Me la compro Más pequeña que la Mini MX, eh Más pequeña que la Mini Me la compro, chavales Mirad Si me compro esta bici, tienes que dejar mínimo 10.000 likes por este vídeo, en serio 10.000 likes si me compro esta bici Así que, te juro que entro para adentro y la cojo, eh ¿Tú? ¿La pillo o no? ¿Tú le darías el apillo? Venga, va Es que me mola mucho, tío Como veis Pesa un poquito, ¿a que sí? Bueno, no mucho, eh Yo estoy acostumbrado a llevar bicis y no No, pues tendrías que sea el mismo pelo que aquella, ¿no? No, claro, claro Pero para la chiquitina que es para mí Sí, no, sí que pesa un poquito Este de aquí, pues, sube esto y sube esto Ah, vale, sube este de abajo también Ah, claro Sube el rostro Perfecto Y no lleva aire, ¿no? No, no, no Es una ricia Es un chico Son macitas Aquí tienes la llave Para mirar las ruedas O sea, el avistón ¿Está todo bien? Vale Y aquí tiene la amortiguación trasera, como veis Bueno, chavales Aquí tengo mi nueva bici acrobática Es súper pequeña Es la bici, no, es pequeña Que he tenido en mis manos nunca O sea, es increíblemente linda No lo voy a probar aquí, ¿vale? Porque quiero que esperéis un poco Hasta que llegue al parque Así que vámonos con la mini, 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 mini Venme en mi kiss Bueno, chavales, pues ya estamos aquí Cerca del parque Está ahí, pero hemos puesto la cámara Para que podáis ver la cara que se le queda De jatín cuando vea esta bici, ¿vale? La hemos descargado hasta aquí Y la verdad, no pesa mucho Pero sí que cuando lleva mucho rato Ya molesta el brazo Así que la hemos colgado el manillar Y perfectamente la podemos llevar Hay una cosa que nos hemos dicho Y es que hace demasiado aire Y no creo que pueda ser el caballito jatín Jatín me dijo que si había mucho aire Era un poco difícil el caballito Porque te tira hacia los lados Hace mucho aire Hace muchísimo aire No sé si lo veis Pero los árboles, por ejemplo Si he visto los árboles ¿Qué es lo que ha pasado? Pero no, bici es tú, tío Te he traído para ti ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿No te gusta o qué? Es una locura, tío Pesa, ¿no? Pesa, para ser pequeño Pesa, pesa mucho Pero se puede llevar bien Se puede subir el sillín, ¿eh? Es muy inestable esto, tío Es muy inestable esto, tío Me piensan que cae bien, jatín, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Con ella te la ha pegado ¿Sí? Se va para los lados solo esto No sé si lo podéis notar, pero ¿Lo veis? Es poquito Es poquito, pero tiene su presión delantera Disculpa y quemad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a bajar un poco el sillín, ¿vale? Y lo voy a poner Y me voy a poner de pie ¿Qué piensas me va a ver mejor? ¿Por los frutos? ¿Por qué me voy a quitar un mal? Hostia, qué chungo es, tío Si que se puede, sí Solo un poco el sillín, tío Que tome el salto ¿Qué joder? Se me ha dado un vistio, tío Voy a dar una vuelta, sal Bueno, vamos a dejar la minibici acrobática ahora durante un rato A ti ya lo conocéis de algunos de mis vídeos ¿Vale? Y vamos a ver su nueva bici Es una Big Ripper C-Bikes Big Ripper Que está hecha solo para wheelies, caballitos Solo para wheelies, tío Una BMX, pero de 29 Muy guapa, o sea, es un cuadro de BMX, es 29 Todo BMX, bueno, el manillar es como más ancho Pero es una BMX de 29 Vale, y está diseñada para 6 caballitos y otras cojas, ¿no? Bueno, hay gente que la han intentado utilizar para BMX, pero cuesta mucho O sea, mirad la pedazo de diferencia que tenemos De una bici de 29 a una bici de no sé ni qué talla es esta ¿Cinco? De 5, ¿no? Exacto, pues la 100 Pues a ver si nos deja traer algo el viento ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Este parque está muy bien para hacer trucos pequeños, tipo de fakey, hacer combos un poco raros y cosas así que son diferentes para voladas. Aquí es imposible. No se puede tirar de aéreo, no se puede hacer casi nada. Pero bueno, para pasar un roto está bien. ¿Me está abajo de pie? Pruebalo de pie que es más fácil. Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¡Olé! Ahí está. ¡Gracias! 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 Sé que está desentrenado en este mundillo, costa un poco más todo. Bueno, llegó el momento de meternos ahora en las rampas con esta pedazo de bici. Me voy a intentar hacer todo el park una vuelta entera y a ver si llego, pero creo que me voy a cansar antes porque pedalar con esto es un poco chungo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buah, chaval! Es imposible subir. ¿Qué tal de hacer esta? Aunque sea. ¡Jajaja! ¡Se cae para adelante! Tengo que ir sentado todo el rato. Tengo que ir sentado todo el rato. El alas hace terrible. Hay que verlo aquí montado. ¡Aran, nuevo reto para ti! Si te haces un barespin, te invito a una cena. ¡Jajaja! Estaba montando ahí un poco fuera de cámara. Se me ha escapado el pedal y mira lo que me ha hecho por nuevas espinilleras. mire, eso es lo que pasa, que rica, la murecita es buena lo hacen a este también no, tío no, tío es muy fino pues he puesto a practicar el Note 180 y como habéis visto lo tiene ya casi, o sea, cae bien lo que falta es que haga el rollback entonces lo será practicando y hoy está montando a sola sin grabarle que dice que le gusta más que ha pasado, dices? pues no sé, estaba probando el truco y de repente me empieza a doler aquí pero así debemos hacer, sin hacerlo, me empiezo a doler aquí me voy a un calabrazo tenemos aquí como un... os hubiese hecho un calmante un calmante aquí eso porque no hemos calentado bien no has calentado bien no has calentado bien y hace falta que calientes antes de montar de 180 tira mucho por el hombro cuando os pase eso paráis porque si no es peor va a más, a más, a más y luego estáis ahí un montón de tiempo ahora descansa llegas a casa hielo para esto, vale? mucho hielo y descansar el hombro es como dentro es dentro claro, es la articulación bueno, ya vamos a dejar la sesión aquí chavales la verdad que ha sido un día perfecto me ha molado muchísimo esta mañana con la bici esta nueva que tengo no va a ser el único vídeo que voy a hacer con ella, vale? voy a traer muchos vídeos con esta bici lo siguiente será llevarnos a la poma, vale? esta bici va a ir a la poma con nosotros y ahora tienes un reto pendiente bueno, espero que os hayan gustado los vídeos de aquí, Hatim os voy a dejar su Instagram para que le sigáis y veáis trucos con su bici y demás y nada, este ha sido el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo adiós chau adiós chau 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 chau